Lo habíamos anticipado al doctor Mauricio D'Alessandro, aquí con nosotros, concejal, y ha venido para hablar de diferentes temas. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. Bueno, andás por tantos canales nacionales que... A mí me gusta este canal, ¿eh? Te gusta venir. Me siento en casa. Es verdad, acá es que te llamamos al pie del cañón. Sí, me encanta, me encanta. ¿Cómo es esto de ir y venir primero, antes de arrancar? Bueno, básicamente... ¿Se complica? No, no, para nada. No, porque yo lunes, martes, miércoles trabajo acá habitualmente. Y después, si hay sesión, el jueves voy a la sesión, y el viernes trabajo en Buenos Aires. Generalmente, hoy, por ejemplo, ya tengo que ir a La Plata. Siempre hay... Muchas de las cosas de la ciudad pasan en La Plata o pasan en Buenos Aires, y aprovecho, y entonces hago un poco lo que tengo que hacer allá y lo que hay que hacer. Te usan en el buen sentido. Sí. Como abogado, para hacer presentaciones, para ver cómo están las cosas. Soy un poco el embajador de mucha gente que tiene... A veces también el propio municipio, ¿eh? Me pide... A eso me refiero, a eso me refiero que el propio municipio... Bueno, me he movido mucho con el tema de las canteras, me moví bastante en La Plata. ¿Cómo está ese tema? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque... Y raro, porque, a ver, nosotros hablamos con uno de los dueños, y él nos decía que tenía el aval de la provincia, que ya tenía empleados. Sí. Yo digo, ¿cómo tenés empleados en blanco? Él dijo que tenía en blanco, si todavía no está habilitados. Bueno, aparentemente vos, la empresa, puede contratar gente, aunque la actividad no esté habilitada todavía. Pero acá todavía falta dos cosas importantes para que la cantera esté lista para funcionar a la espera de lo que diga el municipio también, que tienen que ver con el impacto medioambiental, que ya lo tienen en trámite, según pude averiguar sobre La Plata, y el tema de lo que era antes el RENAR, para las explosiones, las voladuras, es necesario que exista una autorización de Natalia Gambaro, que es la directora del ex RENAR, que ahora se llama ANMARC o algo así. Una vez que tenés eso listo, recién estás en condiciones. El productor minero, que es el número de autorización que le dio a la provincia, en algunos casos ha sido utilizado pese a la oposición del municipio. En este caso, el municipio ha sido muy terminante, ha ido a hablar con el ministro. Sí, de hecho, Lungui salió rápidamente para hablar con... Sí, se subió al auto y salió corriendo para allá. Salió de una así, este... Acá hay puntos que tienen que ver con decisiones que son estratégicas. Nosotros queremos ruta, queremos la elevación de la ruta 226, queremos la doble mano de la ruta 3, hay que hacerla con piedra. ¿Quién pone la piedra? No la queremos poner nosotros porque no queremos que nos afee en el paisaje, queremos que otros afeen su paisaje para elevarnos la ruta a nosotros. También es difícil eso, ¿no? Es decir, la necesidad de obra pública también implica eso. Una decisión que es estratégica. Es una ciudad, queremos elevar la 226 para que se pueda pasar de un lado al otro fácilmente. Pero sí o sí eso implica que tengamos que tenerla acá. Y ya la población, como la determinación que no queríamos. Y la población de otra ciudad, por ejemplo de Azul, sí, tiene que sufrir el impacto visual y ambiental de una cantera para que nosotros elevemos la ruta. Va a llegar un momento que alguien, estos temas son temas complejos. Alguien va a decir, no, pará, vos querés tener la ruta elevada, bueno, sacá piedra de tu casa. Y si no, o sea, porque así es muy fácil. Este tema es un tema para resolver. Lo que pasa es que eso trae otras cosas. La voladura, el impacto del medio ambiente. Después los camiones que van con sobrecarga y nadie los controla. La misma ruta que la elevaron, después queda unida por el mismo camión que va con piedra para todo. Los accidentes viales, o sea, también... O sea, no es tan simple como decir que es una ruta... Esta cantera es una cantera preexistente, existía en una cantera de Techin y está al lado de Federación. Está entre Kimaki y Federación, es decir, está en un lugar donde hay voladuras a esa altura. El tema difícil de entender y es una cantera... Yo lo que digo, por algo la compraron. Vos no te vas a largar a comprar una cantera si no tenés un medio guiño de algún lado. Exactamente, y también ellos vinieron, tuvieron mucho trámite dentro del municipio, hablaron muchas veces con los funcionarios, y los funcionarios les fueron marcando un camino. Ahora, la realidad es esta. ¿Esto es una excepción o alcanza con el productor minero? Y esta es la verdadera discusión. Es una discusión que entiendo va a tener que zanjar la justicia, porque así como estamos, nadie lo va a querer resolver. Bueno, hasta que la justicia lo resuelva... Son amparos. Va a empezar a trabajar y esto va a quedar, supongo... Ojalá que se haga con todas las... La celeridad... Los concejales hemos sido visitados por la gente de la empresa, y al margen de que algunos sostienen, algunos son más proclives a que haya trabajo, a la necesidad de trabajo, porque es una empresa que va a tomar mucha gente. También es cierto que Tandil tiene esta gran dicotomía, es fábricas o turismo. O sea, hay una decisión que tomar en ese aspecto. Nosotros queremos... Yo creo que la población ya tomó la decisión, que no quiere, la mayoría no quiere canteras. Nadie quiere canteras. No sé si nadie, pero la mayoría... No, salvo los canteristas, muy poco quieren canteras. Claro. Esto es una realidad. Ya es una decisión tomada. Ahora, hay un polo que iba a ser el polo minero, que era donde iban a estar las canteras. En ese lugar está enclavada esta cantera. Tampoco queremos canteras ahí. Bueno, perfecto, no queremos canteras ahí. ¿Qué hacemos con la obra pública? Es un tema para debatir. Mauricio, vamos picando porque hay muchos temas para hablar. Y hoy, nuevamente nos despertábamos con la noticia, otro joven muerto en accidente vial. Recién teníamos un invitado que viene desde hace muchos años trabajando por la seguridad. ¿Qué pasa? Falta control, falta campaña, falta educación, o falta todo. A la mañana cuando estábamos en reunión de comisión vino toda la gente de control urbano que está en paro, ¿no? Y que básicamente, según decía el otro día el concejal Rizzo, no Rizzo, Méndez, que es porque hay nada más que 30 personas para cubrir todo lo que es el control urbano. Es decir, más control urbano casi imposible. Lo que falta es prevención. O sea, para nosotros hay tres o cuatro medidas que son fundamentales. Primero hay que ir a los colegios, hay que bajar a los colegios y hacer campañas en serio de concientización. Pero no se hacen. No se hacen. No se hacen, ¿por qué? Porque no hay una interrelación con los docentes para que los docentes también generen esa conciencia. También es cierto que también se maneja mal. La gente testea, va todo el día testeando, no presta atención. Estos accidentes que han ocurrido son todos, en los dos casos, yo lo que vi, los dos golpes están sobre el costado de los rodados. De esta chica pobrecita que murió, Romanela, y el de ayer, este chico que acaba de fallecer. Los dos son envistentes del auto. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque los de la moto vienen distraídos. Yo ando en moto, ustedes me han visto en mi Vespa Roja. O sea, yo soy un cultor de la moto. Pero hay que estar doblemente atento, al margen del uso del casco. Cuando llega la utilización del casco es porque ya tuviste un accidente que muchas veces es fatal aunque tengas casco. O sea, hay que estar muy atento. La gente va en los autos testeando, va mirando, va viendo celulares. Y también que tiene que ir esta campaña de educación, eso sumado con la droga, faltan tantas cosas. Sí, pero ¿cómo se entiende que alguien, yo miro y remiro el mapa de... No estoy hablando de este caso, quiero aclarar, digo, en general tenemos que hacer campañas del alcohol, campañas de cómo conducir, campañas de cómo cuidar... Tenemos el caso Leunda, todo lo tenemos. Hay tantas cosas. Pero digo, el tema es, hay que tener conciencia, este señor que venía por Marconi aparentemente, D'Angelo, y dobló por Roca, tras que va a ser una contravención, no mira, no duplica la precaución, es decir, está faltando eso, conciencia. Primero, no hacer lo que no se puede. Y segundo, estar atento al manejo, ¿no? Lo mismo el que maneja en moto, tiene que tener una... Yo, cuando voy en la moto, voy mirando adelante y lo que hacen los que van adelante. Te exige... Pero hay muchos que van zigzagueando, van de a dos, de a tres... Bueno, esa es otra realidad. Y hay que tener conciencia, los padres también, porque generalmente son menores, tienen que tener conciencia de qué es lo que... Qué pasa cuando un inspector del control urbano... Y después hay dos o tres medidas importantes que hay que tomar. Hay que hacer la bicicenda allá. ¿Por qué tenemos que tener, de los dos lados de estacionamiento, en España, en Santa María, y no tenemos una buena bicicenda? Las bicis las tenemos, falta la bicicenda. Mauricio, te quedás un bloquecito más. Tenemos que hacer una pausa rápida, cortita, ya venimos. Muy bien, seguimos con el doctor Mauricio D'Alessandro. Bueno, seguimos picando temas, hoy por hoy un tema candente, que siempre hay problemas. El tema de la recolección de residuos. Por un lado, los recolectores dicen que están en desacuerdo con su jefe, el jefe dice que le están haciendo un boicot entre medio, el sindicato. ¿Qué es eso? Bueno, está claro además que pagan los que menos tienen, porque la basura no queda acá en el centro, queda en la movediza. Ya venía habiendo problemas de recolección salteada. La realidad es que sobran empleados públicos como para que nosotros tengamos problemas de falta de personal. Se olvidemos que la municipalidad... Bueno, pero el año pasado, del anteaño, el propio Gabriel Fuente dijo que había mucho personal enfermo, mucho personal accidentado con ART, que faltaba personal. Sí, pero digo, hay 2.600 cargos, 1.900 cheques en el municipio. Es decir que... De en otras áreas. En total, ¿no? Entre planta política, planta permanente, no debiera haber un problema para la recolección. Básicamente por lo que digo, porque pasan los barrios más alejados. Los otros, mal que mal, o sea, se protege al tipo que está en las cuatro avenidas, que la pasa mejor en ese aspecto que el que vive alejado y tiene todos los días para ayudar a su casa. ¿Por qué se le faltan camiones? La discusión... Acá hay un delicado equilibrio. ¿Cuál es el verdadero problema de esto, Cecilia? La situación económica. Cerraste por una cantidad de plata la paritaria y la inflación se fue por arriba de las metas gubernamentales. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? A tensar para que vos termines dando un aumento y puedas cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y entonces empiezan estos problemas de trabajo a reglamento, que es una gran mentira. Mayoras extras, entonces... Entonces empieza todo esto, el trabajo a reglamento. Ojo, el destino de aquellos municipios donde la recolección de basura fue motivo de conflicto, terminó en las manos de Covelia, de Poyano, para empezar, o de Desperes Bésteri. Generalmente es el paso previo... Los casos dicen, bueno, privaticemos... Exactamente, y entonces eso es un desastre, se la acabose. ¿Por qué? Porque los trabajadores que teníamos para esta actividad terminan precarizados en algún empresario avivado y esto empieza a pasar, empieza a ocurrir. También es la falta de control, ¿no? El municipio tiene que estar más encima de esto. Tenemos hoy dos o tres temas que a la gente la tienen inquieta y que tienen que ver con la actitud en los controles. Hay un montón de vecinos con problemas de vivienda. Gente que ha pagado obras nuevas de gran prestigio que sin embargo no pueden acceder a la vivienda porque no se las entregan, porque hay problemas estructurales. Un vecino de Palermo Norte que han hecho unas casitas muy modestas de dos pisos, tampoco son casas, que hace dos años que les tendrían que haber entregado, tienen el termotanque, se les venció la garantía y no lo han podido ni conectar. Hay problemas. ¿Por qué? Porque el municipio en su momento no controló, no miró el final de obra, no miró cómo se iba haciendo, no se miró... Es decir, hay una especie de laxitud en los controles que hay que resolver de alguna manera. El tema de la basura es uno, el tema de las obras y cómo se controla eso es otra y generalmente lo que ocurre es que cuando eso estalla ya es muy tarde, ¿no? Entonces, la presencia del Estado, la ausencia del Estado genera esto y hay que estar atento. Yo sé que es un esfuerzo titánico el que hace el gobierno comunal, pero para eso tenemos los empleados, ¿no? Una situación complicada. Te paso a otro tema. ¿Les tomó por sorpresa esto de crear un nuevo centro cívico de la ex-Metan, de golpe así de la noche a la mañana? ¿O ya se venía hablando? Fue una buena sorpresa. A ver, yo he sido tildado de loco por querer reabrir el policlínico ferroviario. Y por decir que había que trasladar oficinas a un lugar como Vigitalia que tiene 40.000 habitantes. Por eso es que no me opuse a lo de Metan, porque creo que lo de Metan tiene la misma raíz. El inmueble del ex-Policlínico ferroviario es mejor, mejor que el de Metan, que tiene problemas, algún problema ambiental. ¿Por qué el de Metan? El de Metan porque está enmarcado en otro problema grave que si no queremos mirar, todo el mundo pensó que detrás del traslado de Metan había negocio inmobiliario. Lo que hay es una realidad. Nosotros tenemos un problema con Metalúrgica Tandil. Este dólar más alto, así como perjudica a mucha gente, beneficia a Metalúrgica Tandil, porque las piezas son más baratas, al subir el dólar y mantenerse los costos, claramente el valor de las piezas baja y Metalúrgica Tandil se vuelve competitiva. Renault ya no le va a comprar a Serbia la biela, el bloc, sino que se lo va a comprar acá. Pero la realidad es que la negociación del municipio para que no disminuya la fuente de trabajo en Metalúrgica Tandil es una constante. Metalúrgica no tiene hoy más de 200 empleados. Vos pensás que tenía 900 por turno Metalúrgica Tandil. Pero si aún esos 200 quedaran sin nada... Mi viejo me llevaba a Metalúrgica, cuando hacía el cambio de turno, 6 de la tarde estaban todas las bicicletas cargadas y a mi viejo le encantaba escuchar el sonido de un pito que había y nos llevaba a nosotros, bajaban las 600 bicicletas, 900 bicicletas y salían todos en bicicleta. Eran todos como unos hangares, yo los recuerdo, colgadas las bicicletas. Ese Tandil de la fábrica, del trabajo, no está más. Por eso yo creo que lo que está haciendo el municipio es decir, lo que dice el Icheribetti, que es el que impulsó esta idea. A ver, ustedes tienen un terreno al cueste, eso les cuesta plata, los vecinos nunca más lo van a usar, porque nunca se van a poner... No van a poder abrir. Denos ese terreno, ¿qué hacemos? El lugar, trasladar el centro cívico desde el Palacio Municipal a un lugar periférico, a Pujol y Lunghi, una gran idea. Porque cualquier idea de trasladar... Por ahí tenemos suerte y alguna vez alguien de condición económica baja logra conseguir un cargo en la municipalidad. Si lo llevamos por ahí y van a pasar todos los días, algún día a algún pobre le van a dar un trabajo en la municipalidad, a alguien que lo único que tenga es su conocimiento y su currículum. A mí me parece que hay que acercarlo. ¿Están todos acomodados? No, todos no, el 98%. Pero digo, la realidad es que... Pero esto no lo digo yo, ¿eh? Sí, lo estás diciendo vos. No, no es que lo descubrí yo. Lo descubrió la gente, lo descubrió Agustina, una chica que me lo explicó claramente durante la campaña. Yo soy amigo de alguien y me emplea. Sí, yo tengo un secundario. Sí. No estoy tatuada. No tengo piercing. No tengo piercing, no estoy tatuada, tengo el secundario. Yo tiro currículum un día y noche. ¿Y dónde lo tirás? En el Monarca, porque tiene 360 empleados, quiero trabajar en el Monarca. Digo, Monarca, llevando bolsita. No parece una gran aspiración para alguien que tiene el secundario. Y me dice, sí, pero el único lugar bueno que hay en Tandil es la municipalidad. Es el único que mantiene... Fijate que el primer empleador privado tiene 360 empleados y es el Monarca, es un supermercado. No es una fábrica, ni es una industria, ni nada. Entonces me dice, yo voy a la municipalidad y primero están ustedes los políticos, me dice a mí. Yo por suerte no tengo ningún pariente trabajando. No tengo ningún pariente. No, tengo mala suerte. Por mala suerte no tengo. Pero digo, están primero los políticos, después están los parientes de los empleados municipales, después están los que viven cerca y los que pasan cerca. A mí no me toca un cargo nunca, doctor, me dijo. Bueno, si lo acercamos a los lugares periféricos, por ahí tiene suerte. ¿Vos estás de acuerdo con que sea allá? Yo estoy de acuerdo, sí. Mauricio, nos quedaron muchos temas para seguir charlando porque además sabe todo lo que tiene que ver con los jurídicos también, así que muy interesante. Gracias, como siempre, por hacer un tiempo para venir. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Mauricio D'Alessandro pasó aquí por La Ciudad.